El área de Defensa Integral atiende 8 parroquias, donde existen aproximadamente un promedio de 125 mil personas. Tenemos la parroquia 23 de Enero, la parroquia Catedral, la parroquia San Juan, la parroquia San José, la parroquia San Bernardino, la parroquia Santa Teresa, Altagracia, bueno son total 8 parroquias. Todas colindan en este área de Defensa Integral, donde se hacen las labores y trabajos en unión cívico-militar en la milicia. Actualmente la milicia desarrolla múltiples actividades, donde se ve mucha instrucción en el área de la defensa. Sabemos que la defensa tiene varios ámbitos del poder y bueno, aquí tratamos de abarcar todos los ámbitos del poder de forma tal de que se mantenga la estabilidad y la tranquilidad en todas las parroquias. En este cuartel desarrollamos múltiples actividades. Se realiza primero que todo el orden cerrado, la integración en la parte militar para entender las normativas, las leyes, los reglamentos militares y permita que el pueblo pueda fusionarse con la parte militar entendiendo los aspectos de disciplina. También desarrollamos múltiples áreas de instrucción. Estamos desarrollando diferentes talleres. Tenemos talleres en el área de la salud, en el área de la sanidad militar. Tenemos la parte de manipulación de alimentos, confección de alimentos y ahora estamos en una parte muy importante, que es la producción, donde tenemos los semilleros, las plántulas, el lombricario, las casas de cultivo. Un sistema de producción escalonado porque ahora las bases populares de defensa integral pasan a ser las UA, que son las unidades agroproductivas, donde se integra el trabajo de la milicia, el trabajo de los diferentes ministerios de agricultura. Todos confluyen junto al pueblo para incrementar el proceso de explotación. En estas áreas urbanas es un poco más difícil porque no tenemos muchas tierras, pero tenemos muchos espacios. Hay que practicar entonces ese cultivo en la azotea, ese cultivo en diferentes espacios. En todo lugar donde se pueda sembrar hay que cultivar y aprovechar las bondades que tenemos en ciertos espacios de forma tal de poder atender a la población. También hemos invitado acá al cuartel, siempre constantemente vienen los medios de comunicación, a visualizar todo el trabajo que realiza la milicia. Aquí no hay exclusión, tenemos inclusión. Nuestra intención es sumar cada día más que gente más se integre a este proceso de defensa. La milicia, bueno, se ha convertido en esa energía que el comandante Chávez en un momento determinado, a que en aquel momento, en el 2013, logró fusionar y logró concebir esa energía donde el pueblo que estaba voluntario para rescatar al presidente, bueno, ahora se viene a la milicia bolivariana a compartir estos espacios, a trabajar, a luchar, a planificar y bueno, y hacer los trabajos y las tareas que necesita ahorita el Estado para salir adelante. Hoy nos visita la gente del Ministerio de Salud. Están aquí los medios de comunicaciones, Katia TV, bueno, bienvenido, pues esta es su casa. Nos alegra que estén junto a nosotros y que puedan llevarle al mundo qué es lo que se hace en el Cuartel San Carlos. Este cuartel que en épocas pasadas, en la Cuarta República, podemos decir que fue un cuartel de represión, donde el que entraba aquí no se sabía si salía vivo. Hoy en día este cuartel es lo contrario. Este cuartel vive alegre en todos sus espacios, donde viene la comunidad a estudiar, a aprender, a compartir. Aquí se dan clases de karate a los niños que vienen de la comunidad. Aquí se va a hacer un núcleo de la Orquesta Nacional, donde las comunidades pueden venir aquí a aprender a tocar instrumentos. Se dan diferentes cursos, instrucción, vienen los bomberos a dar clases, viene el pueblo, vienen las comunidades, se reúnen los CLAC, se reúnen los equipos políticos, se reúne, bueno, hay de todo. Un torbellino de ideas, todos unidos en pro de la defensa de la patria. Bueno, en ese aspecto, en ese legado que nos ha dado la Revolución Bolivariana. Según un decreto presidencial, el cuartel San Carlos va a ser un museo de las luchas revolucionarias del pueblo bolivariano, en el marco del Foro Libertador. Se van a convertir muchos de estos espacios que tiene el cuartel San Carlos en diferentes ambientes, donde se van a poder hacer exposiciones, galerías, donde el pueblo pueda ver todas las luchas que ha vivido el pueblo, de forma tal de que no se pierda la memoria, que se mantenga la memoria, porque nosotros tenemos que seguir construyendo el futuro, pero sin dejar de ver el pasado que tuvimos, para que nuestro presente y nuestro futuro sea cada vez mejor, cada vez más luchador, cada vez más inspirador. Este es un pueblo de lucha, el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, es un pueblo, verdad, guerrero, luchador. Aquí vienen milicianos de diferentes edades. Hay el miliciano que tiene 80 años, pero hay el miliciano que tiene 40, el miliciano que tiene 20, hay hasta la milicia juvenil, la milicia estudiantil, hay muchachos que tienen 15 años y ya quieren estar en estos espacios aprendiendo de la vida militar. En la casa de cultivo vienen hasta personas discapacitadas, pero están dispuestos a sembrar, a contribuir. Cada quien tiene un espacio en la defensa. Invito a todo el pueblo venezolano, vénganse al cuartel San Carlos, estas puertas están abiertas. Aquí en este cuartel amamos a Chávez, amamos la revolución, amamos la libertad, apoyamos al comandante en jefe Nicolás Maduro con toda la fuerza, porque sabemos del esfuerzo que está haciendo para sacar a este país adelante. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar, hagamos lo que tengamos que hacer, a ponernos las gotas, a buscar las carrillas, a limpiar, a producir, a sembrar, a cultivar, a hacer lo que haya que hacer para sacar a este pueblo adelante. Contamos contigo, tú cuentas con nosotros, vamos adelante. Gracias, Katia TV, siempre a la vanguardia. ¡Leales siempre! ¡Traigo de tu hogar!